Música Comenzamos nuestro viaje hacia nuestro lugar favorito. Un espacio donde disfrutar del deporte, en familia o con nuestros amigos. Un espacio en el que ver pasar el tiempo, disfrutando del paisaje, ya sean llanuras o bosques. Un espacio en el que disfrutar de la naturaleza, siempre cuidándola y respetándola. Un espacio en el que caminar sin un rumbo fijo, despacio, deprisa, en líneas rectas o en círculos. Un espacio natural protegido de Navarra. Un espacio en el que caminar sin un rumbo fijo, despacio, 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 despacio. Baizaias disfrutatzen denbora pasatzen ikusteko leku bat, bizan lautadak edo basoak. Naturaz disfrutatzeko leku bat, beti sointzen eta respetatzen. Nola bideet, nabe, ibiltzeko, leku bat, poliki, askar, zuzen, bilibilak egin. Navarrako toki babestu naturala. Nola bideet, nabla. Gracias por ver el video.